Hey buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels Y vamos a jugar a un nivel imposible ¿Por qué Willy? Porque si, porque si demostramos que lo imposible es posible Madre mía, hoy no va a ser el día Si demostramos que lo imposible es posible Pues todos nuestros sueños se hacen realidad Porque si, ¡eh! De la chistera que me he sacado, Willy, si no lleva chistera Ahora si, no lo podéis ver porque no tengo la cámara ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una calabaza? ¡No Halloween! Venga tío ¡Tiroli doli dooo! Madre mía Pero si parezco, venga tío, en todo el cuello Uff, qué dolor, por favor Vale, eeeh Un nivel, escapa a la cabeza No, no, esto tiene pinta de ser chungo, quiero jugar Eeeh, esto A un, lanzar a un objetivo ¿Cómo que un objetivo? A ver, uh, qué guay Uh, doble Uh, doble Uh, vamos Ahí al fondo va Otra vez, al fondo Vamos, y al de detrás Bueno, sin querer Jejeje El de detrás, sin querer Uh, estaba muy bien, eh Me ha parecido bastante original Arbón para mí de Dextor Dextor Estos son... Consejo que hay bien, cae bien, ¿cómo que caiga bien? ¿Cómo que caiga bien? ¿Qué consejos es ese? Ah, 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 ah He muerto, ¿verdad? ¿Estoy fuera? ¿Confirmamos que estoy fuera? Estoy fuera, muy bien Vale, a ver, a ver A ver, para que... Dale cinco estrellas para que lo juegue, espero que te guste desde Perú ¿Vale? Venga tío O sea, pero esto como es Es decir, no puedo ir muy deprisa porque si no Venga, venga, venga Ah, que se acaba aquí, vale, vale, vale Tranquilo amigo, lo tengo, Timmy, Timmy está muerto Timmy está muerto No me lo puedo creer, tío Tiene que ser victoria Allá voy, allá voy Timmy, no, Timmy, otra vez, no Esto que es Halloween, una y otra vez Bien, bueno, mi destino No opina lo mismo, pero Ojo, 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 la ida, no, no, no No quiero ir, no quiero jugar Ah, ¿cómo que 90%? Esto que es en plan de Bueno, pues quizás sí o quizás no, 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 yo solo juego 100% Venga tío, si parezco un Batman haciendo la técnica del jamón Venga tío, otra vez Ojo, ojo Vale, nada, es que me apetecía saber Digo, ostras, voy a chupar un poco esta mina Ojo, estivo Lo estaba Vale, ojo, ahí está, es que esta es mi técnica infalible Para que ya se piense en Vale, muy bien, primero toco un poco Las pinchos y después ya, ah, ya estamos Me pincho directamente Me cago en, vale, creo que debería haber Una técnica que sea nueva Esta no me gusta Vale, si hago así No, 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 mi culo Tío, mi culo Venga tío, otra vez Venga, otra vez, ¿soy tonto o qué me pasa? Esto no es 10% Esto no es 90% imposible, esto es O sea, imposible sí o sí Nada hombre, que soy tonto del pie Ojo, y otra vez Vale, ojo, voy bien, ya no Y si al principio lo he conseguido, ¿verdad? Al principio parecía sencillo He estado a punto ahí un par de veces, tal He pasado por el agujero Y ahora no, tío, ahora malitamente no Sí, 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 lo consigo Ahí está, está muerto Willy Vale, tiene que ser más rápido Bueno, tampoco tanto, eh Chaval, es el momento Cuando sientas la presión Pulsa mucho, compasión Venga tío, venga, allá voy Vamos Todo el mundo me daba por muerto Y acertaron, evidentemente Estivo, 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 tranquilos, en el pecho Madre mía, o sea, más, más no podía aguantar Sí que podía Willy Willy, uh, en serio tío, pero se ha sido Esto, esto lo hago, en vez de esto rojo Lo hago en una piscina y me dan medalla de oro En los Juegos Olímpicos Vale, tranquilo Willy, no te flipes Vale, vamos a jugar este, ¿ves? Noventa y nueve por ciento, es que Yo soy más de noventa y nueve, cien Madre mía, mi culo Ojo, 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 ahí estamos Me ha atravesado eso el culo Y como que no ha pasado nada A ver, eh, no te muevas No, no, quiero jugar Arpón ninja, ¿vale? ¿Esto qué es? Vale, este, venga tío Ah, ah, que esto es simplemente de esquivar Porque no te puedes esconder Uf, se ha pasado cerca, eh Ah, muy bien, me pincho el cuello Ya, porque soy tonto, ¿vale? Venga, ojo, ojo Este nivel me parece, uff, chaval Parece original, eh Venga tío, en serio, venga tío Uff, madre mía Uff, 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 chaval Vamos, uff, chaval Venga, jajajajajajajajaja Me han cogido del, del, del pecho, uff Vale, tranquilidad, eh Vale, eso ya no, ya no es tan tranquilidad Venga, tío, me han pinchado como si fuese Como si fuese una botella de vino Me han sacado como, pa, así En todo el grano, otra vez, nada, que entra en un bucle Cuando entras en un bucle Cuando entras en un bucle sales, porque ¿qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos? 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 ¿Somos leones? Somos aceitunas y nos pinchan Para meternos en una pincheta de esas Vale, ojo, ojo Este nivel, Rose Wind, estos niveles me encantan Vale ¿Vale? Allá voy Allá voy, esté en nivel Colorido, como me gusta Pirivin Y colorido, espero no Salir dolorido Vale, me agarraba aquí, no había que agarrarse, muy bien Vale, ya voy, tranquilidad Me agarro, lanzamiento Me agarro otra vez, rozamiento Me disparan, bajo Caigo al cohete, cohete muy rápido Lanzamos las manos Oh, rebotamos Otra vez, cohete Abrimos las manos otra vez Nos agarramos Lanzamos Ojo que estoy ahí Estoy ahí Míralo, míralo, míralo Saludos No, 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 no Estoy en tu favor ¡Sí! Vamos Noelia, capdébila, muchas gracias Me ha gustado el nivel Ojo, este es, este es Otro nivel Mira que lanzamiento, eh Dos pelotillas Muerte, muy bien Estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo No, no estoy vivo Vale, ya voy, ya voy Ojo, eso a dónde lleva A la muerte Como no Increíble Ojo Vamos Vamos Tengo que llegar En serio otra vez En serio, tío O sea Es que por qué ¿Por qué estoy de pie al principio, tío? Otra vez muerte, tío Voy a coger Voy a coger otro personaje Que va a ser este Este, sí Este tiene una fuerza en los brazos Que mira Ya está Ay, me lo acabo de inventar Eh, tres El mejor casco de la historia ¿Cómo que el mejor casco de la historia? ¿Qué leches es esto, tío? O sea, por qué la gente ¿Por qué? ¿Por qué hace la gente esto? Vale El imposible nivel 2 Ojo, eh Bueno Ojo Vale Ahí va el melón El melón es simplemente ¡Uh! ¡Me sigo! Victoria Victoria O sea, manita Victoria Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween ¿Por qué es? Vale Me meto por aquí Ascensores Ascensores Me gustan No, en realidad ¡Eh! ¿Por qué está muerto? ¡Eh! Un niño lo ha matado Te piso la cabeza, niño ¡Uh! Era tu hijo No, no era mi hijo Mi hijo es buena gente Vamos ¡Uh! Esto es chungo Ha, era una telaraña Vale Votamos Porque aunque sea Halloween Aquí no nos queremos romper las piernas Y finalmente ¡Feliz Halloween! ¡¿Qué leches?! Jajajajaja Me han partido Bueno pues nada Voy a feír el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Agradecería que votéis el vídeo Que paséis un feliz Halloween Que lo paséis increíblemente bien Y nada Como os digo siempre Tenéis aquí abajo en la descripción El enlace a la tienda Donde compré un botón de jugos Que encima hay ofertas ahora de Halloween Así que nada Si os gusta el vídeo Como os digo, nos vemos en la próxima Y adiós